Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es poder ver y explicar un poquito cómo funciona el acceso a lo que serían los volúmenes. Es decir, en este caso, si venís del curso de Docker, una de las cuestiones más interesantes es el tema de que tú puedes volcar a un determinado volumen aquellas cosas que tú quieres que sean independientes del contenedor que tú estás gestionando. O sea, una especie como de carpeta compartida entre nuestro sistema, el host que está ejecutando el contenedor y el contenedor en sí, ¿vale? Esto en Docker es muy sencillo, tú lo ejecutas tal cual y ya está. Simplemente le asignas una ruta del sistema, se aplica y ya estaría hecho. Claro, esto en Kubernetes no es tan sencillo de hacer. ¿Por qué? Porque no tienes un solo nodo, sino que tienes diferentes nodos en su haber. Y luego estaría es donde se supone que deberían de meter estos valores y cómo llegar a gestionarlos a partir de este punto. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este caso? Que si queremos hacer todo esto bien, es un follón excesivamente complicado. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que aprovisione cada vez que nosotros necesitemos un volumen dentro de la máquina y lo aprovisione y que sea independiente del nodo donde tú lo hagas y cosas de este estilo. Entonces, lo único que podemos hacer en esta unidad, partiendo de una parte básica, es que entendamos el concepto de cómo funciona un persistent volume claim, es decir, una reclamación por parte de un volumen a lo que sería el clúster de Kubernetes como tal, y cómo se asociaría esto a un determinado contenedor de turno. Y luego ya veremos algo así un poco más complicado, donde veremos un poquito por donde van los tiros. Aparte, nosotros tenemos la ventaja de que como hemos instalado Minicube, Minicube tiene como un addon ya preconfigurado, de que tú cuando le solicitas cualquier tipo de volumen de persistencia, es decir, creas un persistent volume claim, él automáticamente te crea un volumen de manera automática, sin que tú tengas que hacer nada y se asocia automáticamente. De todas maneras, más adelante en este mismo tema iremos viendo cómo poder crear el volumen por un lado y luego por el otro lado poder asignarlo a un determinado contenedor de turno. Pero vamos a ir viendo un poquito por donde van los tiros. Vamos a pasar directamente al código para que lo veáis. ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que tendríamos que hacer sería crear lo que sería nuestro volumen, nuestro persistent volume claim o pvc. Entonces, esto si os dais cuenta, os dais cuenta que simplemente carga con fichero yml, vamos a enseñar el fichero yml. ¿Cómo funciona este fichero yml? Si os dais cuenta por aquí es, bueno, API versión 1, aquí estaría configurado que sería un persistent volume claim, le damos un nombre, como siempre, y luego en la spec veis que hay una serie de datos que tú estás solicitando. Claro, en este caso, si os dais cuenta, te puede decir cuáles son los modos de acceso. Claro, en los modos de acceso hay diferentes modos de acceso que nosotros podemos llegar a utilizar dentro de los persistent volume claim. Entonces, tenemos, por ejemplo, uno de los más interesantes sería el rate-write-many, que sería que tú pudieras llegar a leer o escribirlo desde cualquier sitio. O también puede ser el rate-write-once, es decir, que podemos tener lectura-escritura, pero solamente accesible desde un determinado nodo. O también podríamos tener un rate, pero que fuera disponible para múltiples contenedores de manera simultánea. Entonces, sería o que podemos leer de varios contenedores de manera simultánea, o podríamos leer y escribir de un solo nodo, o desde un solo contenedor, o poder leer y escribir en diferentes contenedores. En este caso, por simplicidad, lo único que hemos hecho en este caso es que nosotros podríamos llegar a realizar operaciones de lectura y escritura desde un solo sitio, que sería como el tipo más sencillo que nosotros vamos a ser capaces de poder utilizar. A esto normalmente se le suele llegar a asignar lo que se denomina un storage class name, es decir, un nombre de la clase que yo quiero llegar a colocarle en este caso para que sea de tema de almacenamiento. Esto en este caso no es del todo relevante, porque ya veréis que nos ha creado una por defecto que es la estándar, entonces no tenemos por qué toquetear inicialmente nada. Pero en otros casos sí puede ser interesante que tenemos que utilizar alguna storage class name por defecto, suele venir seleccionada una, pero tendríamos que seleccionar la que nos diga el administrador del clúster tal como lo estamos haciendo. Inicialmente vamos a tirar con esta estándar y vamos a tirar millas. ¿Qué es un persistent volume claim? Pues ya os he dicho, aquí le indicas el tipo del uso que le vas a dar del volumen de persistencia y si os dais cuenta aquí le puedes decir una serie de requisitos que se le marcan de los recursos que necesitaría poder funcionar. En este caso lo que dice es que va a necesitar una serie de recursos de los cuales va a solicitar y veis que en este caso yo le he indicado solamente uno por simplicidad, para que se entienda de manera sencilla cuál sería el almacenamiento que necesita. Es decir, lo que le estamos diciendo en este caso es que este persistent volume claim llamado pvc-ejemplo va a requerir poder leer desde un solo contenedor, leer y escribir desde un solo contenedor y la segunda parte que va a pedirle en este caso va a ser que necesita en este caso al menos dos gigas de capacidad para poder empezar a funcionar. Es decir, como máximo esos dos gigas. Entonces, muy sencillo. ¿Cómo lo creamos? Pues simplemente venimos aquí, qvctl apply-f y directamente tiraríamos a partir de aquí. Lo lanzamos y veis que efectivamente nos dirá que en este caso este persistent volume claim estaría creado en este caso. ¿Qué va a pasar en nuestro caso? Fijaos, ¿vale? Dentro del sistema os dais cuenta que estaría asignado, ¿vale? Claro, yo en mi caso yo he creado un persistent volume claim que sería este, ¿no? el pvc-ejemplo y veis que me dice que está en estado de tipo mount es decir, que ya está asociado a un volumen que, como veis, es un volumen que ha creado él, ¿vale? Este pvc-01 que es de dos gigas bueno, de manera estándar y todo el rollo. Si yo lo clico veis que efectivamente existe y veis que me dice cuál es el hostpad es decir, cuál es la ruta donde se supone que esto se ha creado, ¿vale? ¿Qué está pasando aquí? Muy sencillo. Minicube está configurado por defecto para que tú cada vez que solicites un volumen de persistencia lo va a crear automáticamente en este caso veis dentro de la carpeta temporal esto no es lo ideal, ¿no? pero bueno para empezar a funcionar nos puede servir ¿vale? que veis que es esta carpeta temporal hostpad provisioner default pvc-ejemplo ¿y qué debería pasar a partir de aquí? pues que efectivamente tú a partir de aquí deberías ser capaz de poder meter aquí algún tipo de contenido y poder hacer cosas a partir de aquí. Vale, en nuestro caso tal como lo tenemos definido sería más o menos el uso que nosotros podemos darle. Vale, ¿cómo podemos listarlo desde la consola? Pues si os dais cuenta tendríamos este comando que sería qvctl get pvc menos o wide, ¿no? Y veis que nos ofrece mucha más información y si os dais cuenta veis que me dice pues que el nombre es pvc-ejemplo que está arrancado este sería el volumen que estaría asignado la capacidad de 2 gigas a la hora de poder escribir sería red bright ones, ¿no? La storage class sería estándar y bueno, veis que me dice un poquito bueno, pues cómo estaría configurado en este caso. Si yo quisiera ver la descripción del pvc no solamente estos datos tendríamos este otro comando que sería qvctl describe pvc con el nombre del persistent volume claim y veis que nos ofrece muchas más informaciones, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio veis que nos dice el nombre el espacio de nombres por defecto las todas las clases que estaría colocado que en este caso es la estándar que estaría asociado a este a este a este persistent volume ¿vale? con algunas etiquetas una serie de anotaciones básicas ¿no? la capacidad el tipo de sistema de ficheros y veis que aparecen los eventos ¿vale? Claro, en este caso si os dais cuenta lo que te dice es bueno, pues que está actuando el persistent controller dice esperando a que un volumen sea pueda llegar a ser criado para poder aprovisionarlo veis, ¿no? a través del provisioner ¿no? que aparece aquí que sería el k87.io barra minicube guion hostpath que este es uno de los aprovisionadores que tenemos configurados dice también podría llegar a configurarse a través de el administrador del sistema es decir de nosotros nuestro cluster y dice bueno, que si en algún momento falla pues eso que simplemente mira a ver si se correcta vale, como veis veis que pone aprovisionando ¿vale? dice external provisioner está aproviendo un volumen ¿eh? llamado así ¿vale? y te dice que el provisioner ha sido sexys es decir que se ha colocado y te dice cuál es el volumen que se supone que debería estar asociado si en algún momento tenéis problemas a la hora de poder ver que no os lo hace puede ser que el provisioner por defecto que estáis utilizando vosotros no funcione o no esté enganchado bien de manera correcta entonces en este caso como veis bueno, pues podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema ¿vale? entonces en este caso veis que ya tenemos las dos historias que necesitamos ¿vale? es decir por un lado tendremos el p-system-volume-clay que tenemos aquí definido el volumen que se supone que se ha asignado automáticamente como estáis viendo por aquí se ha asociado está con el bond y ahora lo que tendríamos es crear un determinado despliegue que nos permitiera poder hacer eso ¿cómo lo hacemos en este caso? muy sencillo otra vez ¿no? otro fichero de IML que aplicamos de manera normal os enseño el fichero de IML directamente ¿vale? vale, fijaos que esto va a ser un pelín más complejo ¿vale? fijaos veis que tenemos otra vez ¿no? apps-1 tipo deployment engines deployment os suena ¿no? número de replicas 1 en este caso porque solamente podemos tener uno porque estamos escogiendo un tipo de de volumen ¿no? de persistent-volume-clay que no permite que esté configurado para diferentes contenedores de manera simultánea ¿vale? lo mismo de siempre ¿no? buscamos la aplicación que sea de tipo engines la plantilla le diríamos que aplique esas etiquetas por defecto decimos que arrancamos el servidor de engines como veis ¿no? aquí lo estaríamos ejecutando nuevo privilegiado puerto 80 por defecto ¿no? y veis que aquí es donde hacemos el enganche fijaos ¿no? por un lado tenemos el volumen que veis que yo le he asignado un nombre en este caso pvc-storey y veis que te dice cuál es el persistent-volume-clay que quieres llegar a asociar a este contenedor en concreto y veis que se le aplica aquí directamente y pone que el claim el nombre del claim es vpc-exemplo si os dais cuenta coincide perfectamente con el que nosotros habíamos dado de alta antes es decir esta es la manera de poder asociar en este caso si os dais cuenta que un determinado contenedor de turno ¿vale? va a asociarse a un determinado volumen en este caso veis que le he dado este nombre de pvc-storey ¿qué es lo que pasa? pues que vamos a montar ese volumen ¿veis? y en este caso vamos a meterle directamente a partir del pvc-storey y aquí como veis le metemos aquí directamente la ruta que nosotros queremos montar si os dais cuenta esta ruta para el servidor de Nginx es teóricamente la carpeta que nosotros vamos a manejar a partir de ese punto ¿qué vamos a hacer en este caso? vamos a desplegar ¿vale? desplegamos ¿vale? veis que me dice que se ha desplegado correctamente entonces los despliegues estarían aquí colocados ¿veis? sin más aquí estaría más o menos hecho ¿y qué es lo que vamos a hacer? bueno pues vamos a buscar los pods que estarían asociados en este caso veis que tenemos este pod sería Nginx deployment ¿veis no? con toda esta parafernalia ¿no? sería el el replica set más el pod concreto ¿no? que nosotros estamos manejando ¿por qué? ¿qué vamos a hacer? vamos a meternos a ese contenedor ¿vale? entonces como veis cambio el nombre del contenedor y vamos a intentar meternos viavas ¿para qué? vamos a hacer esto pues vamos a hacer esto para ver qué es lo que tiene dentro si os dais cuenta aquí nos hemos metido ya dentro de este contenedor nos ofrece via root y lo que vamos a hacer es a user sare ¿veis no? user sare en Nginx html y si hacemos un ls veis que aquí de momento parece que no había nada ¿no? ¿qué está pasando en este caso? pues que la carpeta está vacía ¿por qué? porque el volumen que nosotros hemos creado se supone que estaría vacío ¿vale? ¿cómo accederíamos a todo esto? vale esto en este caso va a ser un poco más complicado porque tendría que crear como una especie de de conexión a el servidor ¿no? donde yo estoy enganchando y si recordáis estamos utilizando en mi caso estoy utilizando minicube que está ejecutándose dentro de con el driver de docker y eso implica que yo debería ser capaz de poder entrar a ese a ese contenedor de docker ¿no? para poder ver pues eso los contenidos que nosotros vamos a ver de esa movida ¿qué está pasando aquí? fijaos ¿vale? si yo voy a localhost 9000 y entro ¿vale? veis que efectivamente tengo aquí como veis ¿no? seis contenedores y veis que uno de los contenedores es minicube ¿vale? ¿qué es lo que pasa? si vosotros tenéis un determinado servidor que no está lanzado con minicube sino que está lanzado yo que sé con K3S pues tendríais que entrar al servidor de K3S ¿vale? sí, claro yo en este caso lo que hago es intentar conectarme a este minicube que estáis viendo aquí aquí tenemos varias opciones diferentes ¿vale? puedo entrar directamente desde aquí decirle que quiero entrar a una consola y ejecutar empezar a ejecutar comandos desde aquí pero como veis desde aquí no me está dejando o ejecutar lo que se llama minicube minicube SSH ¿vale? y veis que me ha enganchado dentro de ese contenedor de minicube con lo que yo tengo configurado ¿vale? ¿por qué estamos entrando aquí? si os dais cuenta yo aquí tenía un personal volume claim que se supone que estaría asociado a una determinada a una determinada ruta ¿no? en este caso a una ruta temporal ¿no? que estaría configurada en este caso ¿qué pasa? que si yo voy a la carpeta temporal de ese servidor de Kubernetes en este caso dentro de un servidor de Docker ¿vale? veis que aquí tendríamos el host path provisional ¿vale? host path provisional ¿vale? default pv de ejemplo ¿vale? y si os dais cuenta esto de momento lo tenemos vacío es decir ¿qué está pasando? que tanto el contenedor en la ruta que yo tengo configurada aquí como en el servidor que yo tengo configurado en este caso la ruta me aparece vacía ¿no? o sea que en este caso estaría aquí ¿qué debería pasar? pues que allí aquí debería teóricamente de meter por ejemplo yo que sé un fichero HTML y empezar a servirlo a partir de aquí podría configurarlo en un sitio en el otro ¿por qué? porque teóricamente debería ser el mismo fichero si yo hago aquí un touch de un index .html ¿vale? sí y hago un lll veis que aquí desde mi minicube esta ruta lo tiene y si yo hago un ls veis que otra vez este fichero existe claro este fichero existe pero es un fichero vacío o sea que no contiene nada o sea que lo que tendría que hacer sería modificar este fichero ¿no? inventar este tipo de historias claro en este caso tal como lo tengo configurado en este minicube que yo tengo puesto prácticamente no tiene nada se supone que es una Debian entonces si hago un apt-update me dice que no tengo permisos vale si le hago un sudo apt-update veis que es una Yami es decir es una Ubuntu ¿vale? parece una 2204 ¿vale? y si yo ahora le digo sudo apt-install menos Y nano y BIM por poner un ejemplo ves que puede instalar dentro de este servidor de minicube los diferentes elementos que yo necesito a partir de este punto ¿qué significa? que si yo hago por ejemplo nano index.html se supone que ya debería de poder modificar este fichero index.html a partir de aquí sin ningún tipo de problema ¿cómo lo haremos en este caso? muy sencillo si yo le meto por ejemplo voy yo que sé un h2 y le digo hola desde minicube por ejemplo ¿no? ¿vale? le meto barra h2 ¿no? por ejemplo control o control x ¿vale? hago el cat del index.html veis que tanto desde el minicube que yo tengo establecido como dentro del pod ves que están compartiendo el mismo contenido de lo que nosotros tenemos colocado a partir de este punto entonces si os dais cuenta lo que está pasando en este caso ¿qué está pasando? pues que comparten esta información y ya estaría hecho es decir en este caso ¿qué está pasando? yo tengo un determinado contenedor que está en marcha que está asociado a un determinado volumen este volumen que yo tengo colocado estaría asociado bueno un persistent volume claim ¿no? estaría asociado a un volumen físico y ese volumen físico es el que nosotros estamos manejando ¿vale? entonces tal como nosotros lo tenemos definido estaría más o menos hecho hay muchas políticas que podemos llegar a aplicar en este caso podríamos decir lo que nos retenga o muchas cosas de ese estilo porque claro en el momento en el que yo pierda esto se perdería esos datos y ya está entonces ahí podemos hacer varias posibles acciones en el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es poder ver cómo crear tú el persistent volume en el directorio que tú creeras y luego ya a partir de ahí ya directamente poder crear ese persistent volume crear un persistent volume claim que haga uso de ese de ese persistent volume y luego ya directamente tener un determinado despliegue que haga uso de ese persistent volume claim ¿vale? así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego gente